Bienvenidos a este informe de la quinta parte. Federación Nacional de Transporte Pesado ve con agrado el congelamiento del precio de los combustibles. Luis Felipe Vizcaíno, presidente de la Federación de Transporte Pesado, señaló que la decisión del gobierno fue producto de los diálogos con el sector del transporte. A pesar de la complejidad de la situación, Vizcaíno resaltó la importancia de fijar el precio para todos los sectores, pero señaló que otras medidas son importantes. El dirigente explicó que, además del congelamiento, es importante también llegar a un acuerdo con los empresarios para que en un ambiente de libre, perda y demanda, se transparenten los costos de los pletes sin que esto afecte al consumidor final. Únete a nuestras redes sociales y comparte nuestro contenido. La quinta pata, nosotros la buscamos.